que después de 125 años de historia, Sears se declaró en bancarrota, lo que implica que entre en un proceso mediante el cual podría terminar siendo liquidada, esto por no pagar sus deudas. Sears era el Amazon del siglo pasado, sin embargo, en la década del 90 del siglo pasado comenzó a tener problemas financieros y competencia inclemente de tiendas de supermercados como Walmart, Target, allá en los Estados Unidos. Luego vino la recesión de 2008 y se puso todavía más complicado y para no variar, pues salió y surgió Amazon y prácticamente eso la tiene postrada en una crisis significativa. Pero es muy importante aclarar, Yuri, que Sears en México, aunque es la misma marca, es de otra empresa, del grupo Carso de Carlos Slim, que tiene 95 tiendas de este formato y goza de muy buena salud, así que los que trabajan o conocen a alguien que trabaja en Sears, pues no se preocupen, aquí no pasa absolutamente nada porque es otra compañía totalmente distinta, pero sí es muy emblemático, signo de los tiempos el que Sears en Estados Unidos esté ya en proceso de bancarrota. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.